Me has regalado abrazos y la ilusión de un niño Desde el otro extremo del cristal Me has dado mil sonrisas y brillo a mis estrellas Haciendo sueños realidad Momentos tan perfectos que sin ti no existirían Llevo en mi memoria viva tu fotografía Gracias por prestarme tus pupilas Recargarme de la gloria y contagiarme de tu amor Por tu tiempo delicado, mis suspiros escuchados El capítulo que nuestro corazón se dibujó Y es que estamos conectados en presente y en pasado Tú y yo creamos los nuevos recuerdos Un año más contigo De risas y sorpresas Cariño, luz, amor y paz Me has acompañado En las buenas y en las malas Por ti la historia seguirá Saber que estás ahí sin importar si es noche o día Sintiendo tus caricias cerca o en la lejanía Gracias por prestarme tus pupilas Recargarme de la gloria y contagiarme de tu amor Por tu tiempo delicado, mis suspiros escuchados Y el capítulo que nuestro corazón se dibujó Y es que estamos conectados en presente y en pasado Tú y yo creamos los nuevos recuerdos Los nuevos recuerdos Gracias por prestarme tus pupilas Recargarme de la gloria y contagiarme de tu amor Por tu tiempo delicado, mis suspiros escuchados Y el capítulo que nuestro corazón se dibujó Y es que estamos conectados en presente y en pasado Tú y yo creamos los nuevos recuerdos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!